Hola a todos gente, ¿verdad? Soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de BattleGuys. En el vídeo de hoy, gente, os traigo una recopilación de todas las mejores partidas de festival de saltos que he jugado últimamente. Como ya sabéis, antes no agarraba a nadie porque, bueno, primero, no sabía agarrar y segundo, pues prefería no agarrar para ganar siempre las partidas esperando 5 minutos. Pero la verdad es que ahora me da mucha pereza esperar 5 minutos y prefiero tirarme al vacío antes de aguantar 5 minutos y mata a todo el mundo, ¿no? En plan, estoy agarrando ahí a saco a todos. Así que en el vídeo de hoy, gente, os traigo una recopilación de todas las partidas que agarro gente y acabo matándolos. Hay algunas más épicas, otras menos, pero bueno, espero que os guste mucho el vídeo y espero que después de este vídeo aprendáis a agarrar y ganéis muchas partidas. Dejar un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Adiós! Vale, estamos en la final otra vez. A mí me pasaba eso, pero comer chicle un tiempo se me fue. Hmm, comer chicle. No sé, puede ser, buena estrategia. Es posible, yo era adicto al chicle cuando era pequeño. O sea, rollo, adicto al chicle de que mis profesores no me dejaban comer chicle en clase y mis padres tener que hacer una nota diciendo, dejarle que coma chicle en clase. O sea, rollo. Me acuerdo que era muy adicto al chicle. O sea, no podía estar en clase sin chicle. No podía. ¿Qué por qué pasa aquí? ¿Qué por qué pasa aquí? ¿Qué por qué pasa aquí? Ok. Vaya el lag lleva al verde. What the fuck? Eh, what? Está muy lento el palo todavía. Perfecto. Queda uno allá. Pasamos. Está muy lento el palo, tío. No puedo tirarle todavía. Ahora afuera. Vale, el tío agarra pronto, con lo que veo. Bueno, da igual. No hace falta. Estaba pensando cómo matarle, pero ya estaría. ¡Fuera! Hay que calor, ¿no? Me estoy muriendo, tío. Acabo de entrar a una lobby en la que salimos todos desnudos por un bug. Vigila entonces de agarrar la cola buena. No agarres otra cola, bro. A ver. Por ahí. Que ha muerto dos ya. Se van a quedar juntos otra vez, ¿no? ¿Vale? Ok. Espero que no se quede... Que se pase, que se pase el rosa. Vale, se va esta de aquí. Muerto ese. Muerto ese. Muerto este. Muerto ese. Este sabe saltar. Vale, voy a pasar al otro lado. Ah, muerto el otro. Mira, para hacer una cosa. Voy a hacer la estrategia de pasarme para aquí. Y que se piense que... Que no lo voy a matar, ¿no? Y ahora vuelvo, ¿sabes? Y hago así. Y lo mato. Y ya está. Es la estrategia de el... Me voy, pero vuelvo, ¿sabes? Y es buena partida. Con el modo creativo, podría crear yo los mapas y crear yo el evento, tío. Nunca he creado un evento grande, rollo de streamers. ¿Sabes? Molaría. ¿Os imagináis? Montó un juego del calamar versión Fall Guys. Sería guapo. Nunca he montado nada así grande. Sería guay. Para, pa, pam, pam, pam. Vale, el palo va rápido. Ahora bien. Hola, queroro. ¿Alguna vez te han reportado como hacker? Y te iba a preguntar si eres bueno en Mario, ¿has jugado? Eh, no lo sé si me han reportado, la verdad. No, tío, creo que no. Y en Mario, ¿a qué te refieres? Mario Kart, por ejemplo. En Mario Kart no se me da mal. Tampoco es el mejor juego que se me dé del mundo. Pero, bueno, no se me da tampoco mal. No sé a qué te refieres. Hay uno que hay que matarlo rápido. El de la skin roja. Ese es el que muere. Esta lobby puede ser que muera, ¿eh? Creo que van a saber agarrarlo. No sé por qué. Me da la sensación. Vale, nos quedamos todos aquí. Me gusta. Ahí, ahí. Muerto ese. Muerto este. Y muerto este. Vale, siguiente partida. Eh, ok. Victoria, 5.475. No habrá nunca nada igual, ¿eh? Es que no, eso no va a pasar nunca más en la vida, tío. Nunca, nunca, nunca. Eso no va a pasar nunca más. Black Ops 1 fue el mejor y punto. Yo, sinceramente, como los zombies de Black Ops 3, si los del 1 y del 2 son más nostálgicos, pero como los del 3, no sé yo. Black Ops 2 molaba mucho los torneos de pena y tal que hacía. Madre mía, qué locura. Torneos de modo pena, de 4 contra 4 y cosas así. Qué guapo. Qué guapo, qué guapo. Es un sentimiento que no se podrá llenar nunca. Cara triste. Literal, tal cual, tal cual. Vale, estamos todos juntos, me gusta. Esa agarra, esa. Vale. Hay uno largo que agarra. A ver si puedo tirar a uno de los dos. Ese es el que agarra, creo. Vale, fuera esa. Fuera esa. Uy, uy, uy. ¿Se muere solo, esa? Está muerto. What? Ahora sí. Uf, casi se suicida conmigo. Ay, Dios. Vale, no es malo este. Ok. Tenemos que hacernos... ¿Dónde va? Hay que hacer la estrategia de amigos. Mira, yo le saludo. Y hago como que no lo voy a tirar, ¿sabes? Esa es la estrategia. Y ahora vengo por aquí y le agarro. La ha visto el tío. Voy a saludar otra vez. No, no, ya no huela ya. Era la primera. A ver si se muere solo, tú. Pero, bueno, pues ha muerto solo, al fin. Vale, buena partida. Se ha quedado una sola ya. No. Ojo, se van las amarillas. Me gusta lo que veo. Me voy a ir aquí. Donde no haya... Donde esté todo el mundo. Me parece malo el messenger. No quiero que se pase nadie al otro lado. Al otro lado no va nadie. Vale, bien. Ya no va nadie. Fuera ese. Ese no lo he tirado. Vale, muerto ese. Ese fuera. Ese fuera. Ese fuera. Ese... Uf, casi lo mato. ¡No se muere! No son malos, creo, los que quedan. Otro fuera. Vale, ok. Tengo que hacer la táctica de que me agarre él antes, creo. Para matarlo. Me tendría que agarrar él y luego devolverle la garra yo. Agárrame. No parece que juegue mal. Podemos hacer la táctica del saludo. Hacemos así. Le saludamos. A ver si me devuelve el saludo. Vale. ¿Veis? Ahora se ha calma ahora. ¿Veis que no salta? Y ahora venimos aquí y lo matamos. Y ya está. Esa se llama la táctica de el guarro. Buena partida, gente. Buena partida, gente.